Gracias por continuar con nosotros y con los Yankees y los Astros. Strowman presentándose en la lomita neoyorquina de visita en Houston. Dubón, Soto no podía, Díaz y Peña anotaban 2 por 0, pero... En la serie, Soto y Cabrera, 10 hits, 6 RBIs, el resto del equipo, 10 imparables y 4 remolcadas. Y aquí estaba Osvaldo Cabrera, jalaba muy bien esa bola el zurdo allá por todo de derecho, se iba para la calle con compañero a bordo, 3 por 3. Dominante, el venezolano y luego Juan Soto siguiendo con la tendencia a la banda contraria. Qué fuerza, qué poder, de línea se fue, tomaban la ventaja. Los visitantes, y en el octavo inning, Presley y Volpi. El shortstop, guante de oro como novato el año pasado, también pegaba fuga. Los Yankees no arrancaban 3 ganados, 0 perdidos la temporada desde el 2003. Clase de contacto, de swing, de Volpi. Financias no arrancaban 3 ganados, 2 minas. Col egoísimosis.